La Biblia Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, también por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado, qué importa Si es así, déjalo ahí, he chistado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujado Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, he chistado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujado Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre junto a ti Hoy, igual que ayer, estoy aquí, desde el mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado, qué importa Si es así, déjalo ahí, he chistado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujado Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, he chistado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujado Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre junto a ti